El cambio necesita la implicación y el trabajo de las personas, agentes sociales y sindicales, y también de las instituciones. Eso, que no ha sido posible, salvo en honrosas excepciones hasta ahora, es lo que va a pasar a partir del día 22. Que la estrategia por el cambio político y social va a estar también en las instituciones. Vamos a activar todos los caminos capaces de consolidar el proceso y lo vamos a hacer porque, a partir del lunes, del propio domingo por la noche, la situación política generada por los miles de votos que van a impulsar esta ola obligará a todas las formaciones políticas a hablar con Bildu. Y vamos a aprovechar esta circunstancia para impulsar una mesa de partidos donde todas las fuerzas políticas, sin exclusiones, debatamos sobre el futuro de Euskal Herria sin límites ni agendas impuestas. El lunes, que será Día de Balance, vamos a tener que responder a la pregunta que nos han hecho decenas de periodistas en los últimos meses. ¿Ha valido la pena arriesgar tanto? La respuesta es obvia. Quien no arriesga no gana y Bildu ya ha ganado. Bildu ya ha ganado. La respuesta es obvia.